Yo te amo tanto Eres el alma que se hizo dueña De mi verdad Quise cambiarte por otro amor Pero más todo tu corazón Me dio la calma Que necesito Para saber Que a nadie más que a ti En el mundo Podré amar En la distancia te añoró Cuando me faltas te lloro Pues a tu lado Arde mi pecho como un volcán Compartes mis emociones Lloras mis desilusiones Por todo eso Hoy te diré Que nunca, nunca Te dejaré Somos copas de rocío Que brotaron de tu vientre Lloras mis desilusiones No dejaron que el sol se entre Para que estén sembrando Lo que aún vamos sembrando Lo que aún vamos sembrando Por este camino largo Por este camino largo Lo que aún vamos sembrando En la distancia te lloro, cuando me faltas te lloro, pues a tu lado arde mi pecho como un volcán. Compartes mis emociones, lloras mis desilusiones, por todo eso. Porque te diré, que nunca, nunca te dejaré, son dos gotas de rocío, que rotaron de tu vientre, quedaron nuestro vacío. No dejaron que el sol se entre, para que siga sembrando, lo que aún vamos sembrando, lo que aún vamos sembrando. Por este camino largo.